Hola, soy el chef Eduardo González y hoy estamos aquí en la presentación de la estufa LG Cancún, una nueva estufa que llega al mercado guatemalteco de la mano de LG. La verdad, a uno como profesional, yo que me dedico a esto, tener una de estas estufas en casa, pues ayudaría muchísimo. Hay muchos beneficios, por ejemplo, el horno, viene con un recubrimiento especial para hacer una limpieza fácil, un easy cleaning que dura 20 minutos nada más y lo único que se requiere es agua, no necesitamos ningún químico, ni ningún material especial para restregar ni nada, solo se pone en programa 20 minutos y el horno les queda limpio después de cada vez que se utilice y lo más importante de todo, solo se utiliza agua, no hay químicos, no hay nada por el estilo. Tenemos una de las hornillas, viene con un triple hit, son tres aros de fuego, el BTU que alcanza es llegar a los 13 mil BTUs, que esa es la unidad térmica británica, que a nosotros los cocineros, a los chefs profesionales, nos interesa muchísimo, porque eso nos ayuda a cocinar las cosas muchísimo más rápido. El diseño del dial es súper fácil, están sesgados, así que le queda uno de frente, uno no tiene que estar haciendo, dando pasos atrás para ver cómo está la temperatura, uno le queda a simple vista, fácil de usar, trae un comal, la base de las hornillas es de acero inoxidable, tiene un encendido práctico y fácil, no necesitamos estar buscando un encendedor, serios, nada por el estilo, empieza a funcionar fácil, solo con presionar un poquito el dial. Tiene el recubrimiento, la tapadera es de vidrio templado, que viene con un anti-shock, así que no corren el riesgo que se caiga y que se rompa, igual el vidrio de la puerta del horno es un vidrio templado, que aguanta altas temperaturas. Así que se dan cuenta, es una estufa muy buena, muy versátil y con el espacio del horno, también se me había olvidado comentarles, es de 5.4 pulgadas cúbicas, ese es el espacio más grande que encontramos en un horno de casa, así que ya saben, vayan a Max, véanla, pruébanle y les puedo asegurar que se van a convencer y se la van a llevar a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!